de como dueño de casa y también de educación. Cuando ya están listos para ser dueños de casas, pues tienen toda la información y hay que llenar el forma de interés para que puedan empezar. Y también poner, cuando están en esa forma de interés, hay que llenar y poner NAREP Fresno para que saben de dónde están viniendo usted. Gracias. Hola, mi nombre es Lisa Flores. Sí, sí. Hola, everyone. So now we're going to have today's mortgage consultant presenting, Ms. Lisa Flores with Homebridge Financial out of Fresno, California. That is correct. Hello, everyone. We are so happy that you're here. As I mentioned, there is no silly question. So any questions that you may have during this presentation or as they come up, please drop them in the chat as we will be able to answer them when we get to the questions section. So, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo me llamo Lisa Flores. Soy una prestamista con Homebridge Financial. Y si tienen preguntas, lo pueden poner en el chat. Y ya cuando acabamos, repasamos todas las preguntas. Okay, so we want to talk to you guys today about how you can secure a pre-approval. So I always want to mention to my clients, yes, we can help you get a pre-approval, but we want to make sure that you guys keep your pre-approval status because it can change throughout the process. So what would you do to secure a pre-approval? First, you would meet with the lender. You want to make sure that you get them from people you trust, you know, be it your friends, your family, maybe you read some reviews online and you don't have to make a decision at once. You can talk to, you know, two or three lenders. Of course, it's always very important to go with someone who you feel comfortable with. Once you find that person, they will gather the information needed. They're going to make sure that you, at minimum, meet their qualifications. So most lenders will let you know it's a two-year work history with no gaps of employment. Now, if you have had, you know, FMA leave due to having a baby or maybe taking care of a family member, you know, maybe you were off for COVID, you know, that's what we're dealing with. These are real scenarios. So they'll make sure that you meet the employment requirements. You know, as they mentioned, certain programs do have limits. Right now, FHA, their minimum is 580. And there are other programs that are 640, 660. As you begin looking at which program is going to benefit you the most. Once you find that program, your lender is going to go over your payment, your interest rate, what's in your total monthly payment, and what to expect going forward. Once they've determined that they've reviewed your credit, your income, and your assets, at that point, they'll give you a pre-approval letter. And for that meeting, you have your pre-approval letter. Cuando alguien empieza a buscar una prestamista, pueden preguntar amistades, familia, pueden checar en línea y pueden leer los reviews de los prestamistas que han ya trabajado con gente. Puede hablar con uno o dos o tres porque tenemos que hallar a alguien que usted tiene confianza, que usted se siente bien, porque si le van a preguntar preguntas de la historia del trabajo, de la historia del crédito, si han comprado una casa antes, cosas así. So, queremos tener confianza en la persona que estamos trabajando. Cuando ya escojan a alguien que les gustan y tienen esa confianza, le van a preparar la aplicación, en eso le van a correr el crédito para asegurar que si el puntaje del reporte que está en los mínimos de los programas que van a estar elegibles, si tenemos los criterios ya listos. Ya cuando miran todos los ingresos, el crédito, de dónde van a venir los fondos del cierre para el enganche, y el total le entregan una carta de aprobación. En esa carta ya le va a decir, ok, esta persona ya está listo para hacer una oferta en una casa. También le van a explicar por esta cierta de precio, este es el pago, esos son los impuestos, y estos son los programas que van a usar. Ya cuando tengan una carta de aprobación, van con un vendedor de casas y empiezan a escribir ofertas para las casas que ustedes les gusten. Next slide, please. Ok, so we're going to talk about a pre-approval versus a pre-qualification. So a pre-approval means that you've met with a lender over the phone, in person, or in an email. That means that they've likely ran your credit, have asked you for some documentation, you know, maybe pay stubs, W-2s, the last two years of your tax returns. They're going to let you know, based on this information presented, this is how much you can qualify for. So you are definitely considered a stronger buyer because A, they've reviewed your credit or pulled your credit. They've actually looked at your income. So they've already been able to ask, okay, did we change employers? Is this seasonal work? Things like that. So it shows that you are 100% committed to not only getting approval, but actually making an offer on a home and following it through, right? We are given 30 days, you know, 35 days to make sure that your escrow closes. So a pre-approval means it's 100% concrete. We've really dug into your scenario to make sure that we've ironed out anything that could potentially delay us once you do get into escrow. Now, a pre-qualification, it may be something that it was a very informal process. You know, maybe they asked, what do you need to be pre-approved? Someone might say, well, you need work history. You know, how long have you been at your job? Oh, I've been at my job for four years. You know, okay, what type of credit score? You know, I believe my credit score is 640. You know, how much do you think I could borrow based on this? So everything is kind of hypothetical, right? They're not asking you to give them documentation. We are not verifying anything on paper. It's just kind of a what-if scenario. So the difference between a pre-approval and a pre-qualification is that a pre-approval is concrete. It's an actual process. You've met with them. You've talked about them. They've talked about rates and payments and so forth. They've asked you detailed questions about your scenario. With a pre-qualification, it's just very informal. It could be quick. It's nothing too concrete. So definitely, you can start with a pre-qualification, get your answers to your questions that you may have. But definitely, that process will turn into the pre-approval. So, vamos a hablar ya cuando tienen una pre-approbación y cuando es una pre-qualificación. Una pre-approbación quiere decir que uno ya habló con una prestamista. No nomás de preguntas, pero a lo mejor ya le corrieron el crédito. Ya le pidieron unos talones, los impuestos de los últimos dos años. Le han preguntado qué tanto tienen el banco o disponible para el enganche. Basado en esa información, en dónde gustaría un pago de $1,200, de $2,000, en dónde más o menos están buscando. So, una pre-approbación quiere decir que ya hicieron el proceso, entregaron comprobantes de los ingresos, de dónde está el dinero para el enganche y los costos del cierre. So, le podemos dar un certificado explicando que ustedes ya hicieron unas citas sobre en línea, en persona, sobre el teléfono, pero ya hemos revisado para decir, esa persona ya está con una pre-approbación. Alguien que califica es algo informal. La diferencia con alguien que no más califica, a lo mejor una prestamista le preguntaron, ¿traen trabajo? Sí. Ok. Más o menos el puntaje del crédito de ustedes, más o menos dónde está. Alguien puede decir, en los $700. Ok, muy bien. ¿Traen dinero guardado? Sí, sí lo tenemos. o se oye como le puedo decir en la información que me ha dicho, se oye que sí calificaría. Lo que gustamos hacer siguiendo esto sería correr el crédito, mirar los ingresos, a saber una historia de ustedes para decir, ok, ya revisando estas cosas, sabemos que esta cantidad no va a cambiar. Eso sería la diferencia. ¿Traen dinero guardado? Ok, so our next slide is going to talk about creating a budget. So, when you're determining on buying a house, maybe you're paying rent, maybe you're not paying rent, but you do want to ask yourself, ok, where do I want to live? Is it closer to freeways? Is it closer to town? Is it a certain school district? Is it to be closer to a family? The reason why you want to know where you're going to live is for the cost of living, right? Our income, we have to budget it. We have to make sure that we have enough money for what we need to get us through to the next pay period. What I'd like to tell my clients is ask yourself, am I comfortable paying $1,200? Am I comfortable paying $1,800? If I'm paying $1,600 rent right now, what does that translate over? What could that buy me? And that's really important because number one, you want to know that what you're getting into, you're going to be able to support and make your payments monthly, regularly, and on time. I do want you guys to know when you do meet with a lender, they're not going to overextend you, right? They're not going to be able to push you out of your actual limits that you would qualify for both side of your comfort zone, but you are 100% in control if you qualify for $300 and you find something under that amount, that's your choice. You have that choice, but we always want to be conscious of how much we're paying for rent because we want to still save for that rainy day. A lot of clients I meet, they are first-time home buyers, so this is either their first time making a mortgage payment or their first time stepping out and actually having a living expense. So look at your finances, eliminate what you can and make the simple changes in order for you to become that homeowner and make those smarter choices every day. When someone is ready to buy a home sometimes are buyers for the first time and before they lived with family. So they paying rent and they are paying for a home or a lot of are renting or they had a client that was paid $1,600 of rent bought a house the pago de ella le quedó $1,300 o estaba guardando dinero nomás en comprando una casa o si fue un gasto pero en el caso de ella ella por mucho tiempo ya empezó a guardar su dinero ya empezó a eliminar cosas que estaba comprando si fue cocinando en la casa para llevar comida al trabajo ya ella puso en su cabeza que quería empezar haciendo cosas que le iban a ayudar llegar más pronto a poder comprar una casa es muy importante saber en dónde estamos seguros con pagando un pago mensual si $1,800 es mucho y ustedes prefieren quedar algo más cómodo ustedes tienen ese derecho para decir dependiendo en la área en donde vivo eso me va a decir más o menos qué tanto quiero pagar por mes porque sí es lindo tener una casa pero también lo tenemos que guardar y tener siempre una idea qué tanto está viniendo y entre los villas qué tanto está saliendo ok so understanding mortgages there's three decisions three big ones right so how much a lot of clients ask me do I need 20% or do you need 50,000 the answer is no the answer is depending on your situation that is going to determine what your minimum down payment is maybe 3% maybe 3.5% maybe if you've already owned a home maybe it's 5% right it just depends in your scenario if you're a first time buyer if you're buying for the second time if you're going to be purchasing something as an investment property things like that that is going to determine your actual minimum down it doesn't mean that you can't give more than your minimum let's say your minimum that is okay too but we do have minimums and those minimums will depend on the programs that you are using the interest rate this means based on the loan amount after my down payment right what am I going to be paying that is very much driven by your FICO so the higher your FICO the best rates you're going to be given regardless of any lender that you visit if your maybe average you'll get a decent rate comparable to everybody else at the other lenders if you have let's say something under 620 or 600 that means you're still eligible to get a loan you may have a little bit of a higher interest rate but it's not something that you would be able to overcome but definitely talk to your lender and let them know this is based on your payment and insurance and a fixed payment but definitely knowing at what rate you're going to be borrowing on can definitely help you either save money up front or later on down the line which leads us to our next decision right the term so I let my clients know there's 30 25 20 and so in increments of five where are you going to get the best rate the best rate is going to be usually on the shortest term a 30 year is going to give you a comfortable payment but yes there are terms and depending on your term if it's longer or shorter that's going to determine the size of your payment there's a question so cuando uno va comprar una casa hay tres decisiones el primero es que sería el enganche el enganche puede ser tres por ciento de la venta de una casa o puede ser veinte la diferencia es en cómo alguien va a comprar una casa si alguien es comprador de primera vez tienen la opción de entrar con tres o tres y medio de la por ciento de la venta de la casa si alguien está mirando comprar una casa a lo mejor es un duplex que queremos decir son dos casitas ahí si sería de inversión si el requisito sería veinte por ciento pero si son compradores de primera vez o no eso nos va a decir a nosotros que sería el mínimo del enganche que les tocaría traer pero ese nomás sería el mínimo queremos decir si alguien es un comprador de primera vez está en el programa de FHA el enganche es 3 o 5 precio de la venta por una casa que queremos decir sería 200 mil un enganche sería 7 mil pero si alguien es comprador y está buscando otra casa sería diferente pero por eso hablen con las prestamisas y les puede decir el plan si el plan es comprar una casa primero y luego en el futuro comprar otra y rentar la casa que compraron es una opción pero el enganche puede cambiar dependiendo en qué tipo de compra van a hacer la otra cosa es el interés es interés es le estaba diciendo para comprar esta casa me van a cobrar cada mes queremos decir 3.125 o 3.5% es fijo hay programas diferentes pero siempre les recomiendo un interés que sería fijo algo que no va a cambiar y eso lo va a tener en un pago total va a llegar el pago más el interés más los impuestos que son las taxas y aseguranza de la casa uno puede saber si tiene un interés bueno hablando con otras prestamistas todos los bancos tienen las mismas reglas pero van a mirar que a veces unos están un poquito más bajo o a lo mejor es un poquito más bajo pero el precio está un poquito más menos solo guarda un poquito de dinero uno puede saber cuándo está agrando el interés mejor cuándo checa con más de una persona porque tiene opción para compararlo si okay so our next slide is going to talk about the monthly mortgage payment as I mentioned it is a total monthly payment so yes some people can choose to not have their taxes and insurance impounded but I highly recommend and there is even an incentive in the interest rate to get a better rate if you do include your impounds so very regularly you will notice that you're going to have your principal which means part of your total monthly payment is going to be paying your principal down another part of that is going to being charged on the overall total loan amount that is what we refer to as a P&I payment your principal and your interest payment your impounds are your taxes so that means your state and local taxes for owning a home right we pay the counties that were in a fixed rate for owning a home in that state the insurance right this is you have to have insurance on the home so insurance but it is an option so you will have your principal interest taxes and insurance so when you hear someone say how much is it to borrow on 100,000 you know you may hear just the principal and interest or maybe if you're looking at the tools online through Google or other websites just be weary of when you see how much it is for that house keep in mind that that may be showing you the principal and interest only not the full total monthly payment but yes your principal interest taxes and insurance is your total monthly mortgage payment when no I can say when they say okay for this house is $1,300 a month no queremos decir que $1,300 would be for the pure prest it is part so part va a ir principal que queremos decir una parte es para reducir el balance del préstamo queremos decir esa parte del pago va al principal otro pago es del interés aparte de lo que va a reducir el principal el interés es que tanto por mes le están cobrando para tener ese préstamo otro impuesto es las taxas pagamos taxas en la propiedad eso más la aseguranza de la casa en que por el tiempo que están pagando la casa tienen que tener inseguranza so el pago total al mes paga el principal el interés las taxas y la inseguranza todos esos impuestos impuestos sería un pago mensual so usted manda un pago de los 1300 y el banco manda los impuestos para usted no tienen que estar mandando el pago para la aseguranza en la casa cuando está debido un vez al año o las taxas cuando los colectan dos veces al año sería el banco mandando los pagos para ustedes el enganche como estábamos hablando del principio va a depender en qué tipo de compra está haciendo es casa de inversión es de casa primaria es casa secundaria hay varias opciones para comprar una casa alguien que está comprando para primera vez va a entrar con un mínimo que podemos hacer 3 o 3.5 precios de la venta alguien que está buscando una casa de inversión no no le hace si no ha comprado una casa primaria alguien puede comprar la primera casa de inversión algo así sería 20 a 25 por ciento de la casa pero de dónde podemos usar los fondos a veces no tenemos el dinero en el banco lo tenemos en la casa cuando tenemos dinero afuera del banco es duro para decirle al banco que no vino nomás de la casa tenemos que enseñar un comprobante de dónde vino fue un stimulus fue el tax refund fue de mi trabajo fue de un 401k vino de un regalo si alguien le dice familiar sabes que te quiero regalar 10 mil 5 mil 20 mil lo que sea en ese caso si lo podemos usar pero yo le dijera que hablan con un prestamista para decirle cuándo es tiempo de mover esos fondos porque si pueden aceptar fondos de alguien que sería familiar pero también hay un proceso en cómo hacer eso por empezar nomás teniendo alguien de acuerdo que cuando el día llegue o cuando están listos para recibir esos fondos podemos contar en ellos porque todo el dinero que usamos sería para el enganche para el valúo para los costos del cierre tenemos que entregar un comprobante al banco diciendo aquí están esos fondos están con Wells Fargo o viene de mi cuenta de de reiteramiento ya cuando estamos listos algo así pero todo el dinero que usamos entre el trámite tenemos que enseñar el comprobante de donde vino porque no podemos usar efectivo sin tener una explicación de donde vino so when we talk about down payment you know yes your down payment may vary you can do as little as 3% or up to 20% that's really going to depend on the type of ownership that you are going to have in the home are you going to live in it as a primary owner are you going to own it as an investment and use it as a rental that is you just can't go under it so if it's 3% or 5% that is what we're required to verify and then that is just part of the total cash to close you'll still have to bring in the cost for closing but yes where can these funds come from everything that we use while we're in escrow on the lending side will have to be verified so if that's coming from payment those are coming from the government we can source those if you have a 401k or pension we can use those certificates cds of deposits those things are allowed because we can show on paper where those funds came from another way we can use funds that maybe you don't have yet in your account if someone who is related to you is saying when you buy a house I will gift funds there are requirements when you do use gift funds as far as how you have to pay for them I just tell my clients when that time comes and someone has let you know that they're available to use their gift funds just definitely wait on moving the money anywhere it's not needed immediately so I just tell them your lender will let you know when the donor the gift donor is going to be sending those funds on your behalf but yes all funds need to be verified 100% okay so the program that I'm going to talk about today from home bridge is our Cal HFA down payment assistance program it is based out of California they are they 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 service their own loans so it's a program that you know it pays itself they do have some qualification in addition to you know your basic two-year work history you know minimum credit score and so forth so you must be a first time buyer to use their down payment assistance program and also if anyone is going to co-sign with you let's say I'm gonna buy a house and my mom wants to co-sign for me she actually has to be living in the home meaning that any co-signer for this has to be living there so if they already own a home or will not be have to have a minimum FICO of 660 meaning that if let's say you're at 645 or just under 650 you know talk to your lender say this is a program that I'm wanting to use how can I get into the 660 you know they'll be able to tell you ways you know or if you want to talk to someone who is a credit specialist that's the perfect person you've met their credit qualification there is also income limits so I believe for Fresno County we're sitting at like right at 139 thousand which is pretty high but it is going to take the consideration not the entire household income is going to qualify the income that is actually on the applications so yes if there's more than one person or maybe even just one person that gets close to that cap in addition to having a minimum credit score they also have an income limit so meaning if you are outside that limit we will not be able to use this program they also have a very strict debt to income ratio it must be under 45 so that means your total payment and your total monthly expenses are not able to exceed 45 percent so what that means is basically if you're looking to buy a home with down payment assistance let's say you regularly qualify for 260 when you do use this program you may be in the 200s so it may be a little bit less but it's only because at some point they do require the funds to be paid back so these are not granted funds they are borrowed funds and you can also go conventional FHA and USDA they do have both options to use them they can be paired with those programs and of course will make sure that you meet not only the down payment assistance programs qualifications but you know the conventional FHA and USDA so buyers can receive a total of up to 6% total assistance so that genuinely means you can expect to be paying about a third of what it would require you of a total out of pocket expense compared if you were not using the down payment assistance program and yes the money must be repaid because it is not a grant it is money that is their own repayment schedule para este programa de asistencia se llama cal h f a so los fondos vienen directamente de california la programa se paga ellos mismos no queremos decir que por el futuro podemos mirar que no van a tener la asistencia disponible para los que están buscando de usar la programa pero tienen que ser compradores para la primera vez si alguien va firmar con ustedes tenemos que asegurar que no tienen una casa o si no van a vivir entre la casa con usted no lo vamos a poder usar como un co-signer so si tienen que ser compradores de primera vez también tienen que tener un puntaje de un mínimo de 660 para todos o si hay dos personas los dos tendrían que estar más arriba de 660 hay también otro límite que es de los ingresos por ahorita alguien que gustaría aplicar para este programa no puede ganar más de 139 mil al año si ganan más de ese límite no calificar no calificarían por este programa también le ponen un límite en qué tantas deudas pueden tener mensual queremos decir la casa más los otros gastos al mes le ponen un límite queremos decir si alguien calificaría por 240 mil de compra de una casa cuando gustan usar la existencia porque un tiempo en el futuro van a tener que pagar esos fondos para atrás le ponen un límite esto queremos decir sería como a lo mejor 190 o 200 mil de compra todavía califican a ir más alto pero lo hacen así porque saben que un futuro van a pagar la casa más la asistencia no hay un pago debido entre los 30 años pero en un tiempo en el futuro si lo van a tener que pagar para atrás este programa pueden usar con convencional la FHA y también con el USDA este programa puede ir con las otras programas que tenemos y también calificamos por los dos en total le ayudan hasta 6% no tienen que usar todos pero si le cobran lo mismo en que usan nomás 5% o si usan los 6% pero si le ayuda reducir los costos fuera de su bolsillo entrando pero tenemos que estar de acuerdo que en un tiempo en el futuro le van a tocar pagar ese dinero para atrás pero si es un programa que usamos muchos tenemos compradores que empiezan con la programa y van guardando y al final a lo mejor lo usan o no pero si están interesados en ese programa pueden dejar las preguntas en el chat y ahí los encontramos ok thank you so much Lisa so next we are going to have race I'm sorry Reyes Reese from Union Bank who's going to be talking to us about the wish program Michael was supposed to be here but unfortunately he was not able to be with us today so Mr. Reyes are you online are you there Reyes okay okay well Reyes doesn't appear to still be online so I have let's see is Reyes on I thought I just saw someone else come on there's there's it says like iPhone but they're on mute I don't know if that's a person I have no idea go ahead and check and see if he's still online with us I'll send him a text right now okay so we are going to talk about the wish program I am not a loan officer I am not licensed in any way but I do have permission from Michael to go over this program while we're trying to get Reyes online so if he doesn't come on I'm going to go over very basic information just according to the slides and again I am not a loan officer full disclosure so la persona que ella presentar sobre a wish program ahorita no está aquí estamos tentando de comunicar con ellos yo no soy prestamista no tengo licencia de ser prestamista pero les voy a ayudar con esta presentación mientras que no conectan para que podemos continuar so union bank they have a program that's called a wish program union bank so wish program is a workforce initiative subsidy for homeownership it's a down payment and closing cost assistance program which provides matching of funds to eligible first-time homebuyers aaron can you go over that in spanish please yes yes so el programa es de ser dueño de casa y es de enganche y gastos de asistencia y es para compradores de primero vez thank you okay so the wish program features a four to one matching grant up to twenty two thousand dollars so if you put down three thousand dollars they'll match it times four which will go up to twelve thousand dollars if a borrower has fifty five hundred dollars they can match up to twenty two thousand dollars um Lisa since you are licensed do you mind going over this in spanish please no i can go right sure okay do you want to say that in spanish yeah okay oh reyes is that you yeah i'm here i'm sorry okay reyes i just went over the wish program features in english do you want to do it in spanish and then we'll continue absolutely see buenos buenos días reyes del banco representativo del banco union bank son nosotros ofrecemos unas unas becas de asistencia financiera para compradores de primera vez esta beca los requisitos de la beca son como dije primera vez comprador por primera vez eso quiere decir que uno nunca ha sido dueño de casa o no ha sido dueño de casa en los últimos tres años el requisito número dos es de esta beca se basa en ingresos que la familia o el individuo gana porque esta beca básicamente es para familias que ha de bajos recursos basado en el tamaño de la familia o el individuo que aplique hay requisitos al respecto de los requisitos para cuánto uno puede ganar un ejemplo una familia de cuatro lo máximo que pueden ganar hijo esposa esposo y dos hijos son 55 mil al año so obviamente todos son cada familia individuo es diferente los ingresos que uno tiene cuando hablan con nosotros nosotros les explicamos todo el proceso pero ese es el requisito número dos que hay límites en los ingresos que la familia o el individuo que aplique por préstamo tienen para calificar para esta beca el requisito número tres es esta beca tiene que el comprador tiene que contribuir dinero para que y esta beca se lo multiplica por cuatro si uno pone un dólar ellos les dan cuatro lo máximo que dan por familia por casa son 22 mil si uno divide eso por cuatro el comprador tiene que contribuir 5500 de su bolsa y nosotros lo respaldamos con 22 mil dólares esos son los requisitos contribución del cliente ser considerado bajo recursos nosotros tenemos la información ya cuando hablamos con una entrevista con el cliente y luego ser comprobadores por primera vez beneficios de esta beca son inmensos estos 22 mil dólares no los tienen que pagar dado y cuando se queden en la casa sin vender o refinanciar por cinco años con esta beca 22 mil dólares que van disponibles es como el pago enganche del cliente dan un enganche más grande que se comparan con otras formas de asistencia y con esta beca también pueden hacer cualquier programa convencional programa de los veteranos esta beca se puede hacer con todos sus programas can you see the slides yes i can perfect okay so next one i just went over that you just went over that okay you're fast okay so in english do you want to say it in english or do you want me to say it yes i can say it if you want to okay go ahead please okay you start with first slide or here no start no the first slide we went over start here okay so this grant the west grant the benefits of the west grant we went over the requirements now the benefits of the west grant is that if you do get this grant if you're eligible based on your first time status income income your income annual income that you make you qualify for this grant and contribute your part to get the 22,000 you don't want the biggest benefit of it is free money you don't have to pay it back as long as you meet this requirement that you must be in the house for five years without selling or refinancing you this this is an incredible benefit in terms of grants or down payment assistance available to the community because if you follow that requirement of staying in the house without selling or refinancing for five years you don't have to pay it back so this 22,000 is forgivable and again it's based on income usually programs like this target low to moderate income borrowers and we do that determination once we meet with the client once we analyze their income documentation we determine whether they're qualified for this grant or not and it's this grant comes from the federal home bank of San Francisco an agency that promotes home ownership throughout all the California area and other states as well and so union bank is a member of this institution and so we get money from them to help promote homeownership in local communities we get that every year it starts April 1st that's when we get it and usually it'll last for a few months but yeah that is where the money comes from and how it gets distributed in union bank it's local lender who participates in this grant okay let's see here okay and what's the program availability as I said a little while ago in Spanish another great benefit of this grant is that you can do it with all the programs available that we offer obviously obviously as I said we have to be the lender in order for you to participate on this grant but we do it with FHA VA conventional your three main products that this grant you can partner out with this grant and get financing and take advantage of the grant if you're eligible for this grant and is it only in California no so this grant union bank it's it's based we're a regional bank we're in Arizona Nevada California Oregon and Washington state so those are the states that that we a client can try to apply for this grant through a union bank office perfect and then what are the what are the yearly income limits for Fresno County yeah so it's based it's so that's a great question so it's based on family size this there's the requirements that they have which they follow HUD the government requirements what they consider low to moderate income borrowers and it's based on family size so one individual the most they can make is about $39,400 two it's $44,800 three $49,500 four you get to about $55,000 a year so it goes higher as we have a larger family that is trying to buy a house and apply for this grant so it's based on family size and as I said your typical family of four husband wife and two kids it's $55,000 a year and then $5,000 $60,000 and on and on so we have all those tools and all the information whenever we have any people that we want to know more information you can reach out to us we're more than happy to provide that information and see hopefully that we're able to get you help get your help with this grant that we have can can go over the income limits in spanish for those of our spanish speakers online si claro so esta beca se llama wish y esta beca tiene limitaciones en los ingresos se basan en el tamaño de la familia un individuo soltero no hijos no 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 hijos lo máximo que ese individuo puede ganar son 39,400 al año y eso se basa si la familia son dos soy esposa o un papá y un hijo menor de edad son dos sube el ingreso ese sube a 44,500 y eso son tres familias de tres a 49,000 a 400 familia de cuatro son como 55,000 so so entre este programa es ideal para familia que tiene que familia grande la la comunidad latina típicamente tiene tiene familia grande eso es un beneficio grande de no más de familia pero eso les ayudaría a que lo mejor calificarían para esta beca una familia de cinco son 60,000 al año entre más grande la familia el ingreso sube sube un poquito más para que puedan calificar para esta beca ok ok and how do you maintain pre approval ok so so how to maintain a pre approval what's really important though is that you stay in contact with your lender whoever does your your pre approval you want to be make sure that you are in contact with them in terms of getting you prepared when you meet with the lender they should go with the basics of what you need to do and what you need to have in terms of credit you don't want to you 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 don't want to be out there buying a car or buying furniture getting ready for your home or buying or applying for credit cards you do not want to do that because that could jeopardize your pre-approval in terms of in terms and also you can drop your credit score and if you if you're if you're searching for a home that search takes a while our lender requirements or guidelines requirements for credit is we have to run it every four months so you don't want to be continuing to use your credit the way you use credit you just use very little credit and the way I tell clients how to do it is a current existing credit card let's say a Visa or MasterCard use it continuously but only 1% or very little $50 $6 a month $70 a month use it for gas use it for a little bit of food and then when the bill comes to you you pay it to zero and you got it every month very minimal usage of credit that will maintain your credit score or even increase it what you don't want to do is go buy something big or apply for new credit or that will jeopardize as I said another thing that's really important though is employment so you want to make sure though that if you have to remember that employment for us with lenders it's stability it's the trust factor it's saying okay you want to buy that you can pay your history of employment that's how we know that we can trust this individual family because they have employment history and documentation and so that is a trust factor that we have but if you're switching jobs and moving around pretty constantly that could come back and the writer can come back and say you know what I'm not confident I don't have I don't know that I can change jobs so it's very important to stay at your job a lot of people will tell me I got an offer at another job and they're going to pay me more and I go can you wait can you wait till you get your home and then do those changes say yes I'll wait let me get the house so make my application process a lot easier than again jeopardizing it when you move around and all of a sudden an underwriter can say there's no trust factor there's no confidence here so job changing is not recommended unless it's something you must do there's no way to it but try to avoid that money I always describe a pre-approval credit income and assets money so money it's again it's part of buying a house obviously you're in this workshop you're listening to us to see if there's something that we can do for you if you meet the requirements that we have for down payment assistance you know and that sort of thing so absolutely definitely take advantage of what's out there for you in terms of assistance right but if it isn't and if it's not you have to plan yourself you have to be responsible right being able to say you know what I gotta save money I can't spend money there or I can't buy a car I can't do this I gotta save money to buy a house so yeah you have to be financially responsible in terms of your savings because in reality as I said yeah we would love to help you with down payment assistance whether we do it through union bank or other lenders but at the end of day though you gotta have money saved up for whatever reason that might come up you ready to go so el comprar una casa es algo muy bonito es algo que todos básicamente toda la familia latina que queremos hacer queremos realizar pero los requisitos que siempre están ahí siempre van a salir no se quitan no se mueven es la responsabilidad de nosotros los individuos de seguirlas siempre le decimos a los clientes ya no están preaprobados o los vamos a preaprobar no vayan y compren un carro no vayan y firmen oh le voy a la firma a mi tío o a mi tía no no se puede hacer nada de eso no vayan para que no les perjudiquen en el futuro ya cuando estemos listos para cerrar su préstamo puede manejarse una tarjeta de crédito una visa una mastercard esa si la puede usar le puede meter unos 50 60 dólares una que ya tiene si tiene una si no se puede manejar una así le metes 50 60 70 dólares al mes cuando llega el bill la paga un día antes la paga cero y la puede usar constantemente cada mes así no queremos que vaya y saque nuevo crédito no quiera que compre algo grande no vaya a comprar muebles todavía no tiene la casa no haga nada de eso sí otra cosa muy importante es el trabajo es muy importante mantener la historial del trabajo que tiene consistentemente eso nos enseña a nosotros el banco que le tenemos confianza porque su lo revisamos los últimos dos años y si usted tiene la consistencia está en la misma compañía misma línea de trabajo por más de dos años eso nos hace nosotros tener más confianza cuando se pone un poquito problemático es cuando la gente cambia cada rato cada tres meses cinco meses cuatro meses cambia de trabajo eso nos hace nosotros ver la confianza que teníamos anteriormente o que teníamos ya no está ahí porque confianza de que le podemos prestar dinero porque sabemos que nos va a pagar porque tiene su trabajo estable pero no le recomendamos que se ande moviendo de trabajo cuando quiere comprar casa típicamente le dijimos a la gente hágalo después ya que tiene su casa entonces si usted quiere cambiar de trabajo lo puede hacer y la última es el dinero muy importante tener su ahorros es bueno que estén escuchando este workshop porque para que sepan de posibilidades de asistencia que puede haber formas de hacerle para que sea una forma de que ya seamos nosotros union bank otro lender les puede ayudar estén conscientes de eso si no se puede por la razón de que no calificaron o cualquier razón ustedes tienen que tener su dinero listo nada es gratis como dicen por ahí nada es gratis en esta vida para comprar una casa ustedes tienen que tener ahorros en su cuenta bancaria muy importante gente escúchame yo hablo con mucha gente latina y dicen oh si tengo cinco mil y lo tengo en la casa eso no es bueno nosotros requerimos que el dinero esté en su cuenta bancaria mínimo dos meses lo tiene que tener ahí por dos meses si no se puede hay una forma que se le llama un familiar le puede prestar dinero se le llama regalo eso también si se le dejan que haga eso pero después se le podemos explicar en más detalle cómo se hace eso pero en general lo más sencillo y simple tenga su dinero en su cuenta bancaria minimiza sus costos que va hacer si usted está listo bien interesado en comprar casa porque se va requerir que tenga su dinero en orden ok reyes so thank you so much so the next few slides I know we already hit our two hour mark and we apologize for the delay today we're just going to go over some simple questions as to when to hire your agent and some few steps and then we're going to jump into questions just to save everyone's time today so Eron do you want to tell us when is the best time to hire your agent yeah so the best time to hire your agent is when of course you know you're ready to buy but also like reyes mentioned great presentation when you're pre-approved so I think that's always good and cuando están listos para comprar esta bien tener aprobación carta o letra de aprobación pero en cualquier caso si no tienen y quieren mirar casas estamos disponibles pero está más seguro si ya tienen su aprobación y está bien next slide please okay so we're going to find your home yes yeah so the goal is to find your home look at your needs and wants you know some if usually first time buyers what I found is that they really like like a three bed two bath it's kind of like the ideal home to start but of course you know if you want to refine your search we can do that I recommend using realtor.com because it gives you the most up-to-date information or sometimes agents have their own websites which helps out and I also do recommend to look at like Zillow reviews or agents reviews what people have said about the agent who they've already helped I think that's always beneficial so cuando quieren encontrar casa es muy importante mirar que quieren en una casa y también que necesitan y a lo mejor quieres una casa que es tres cuartos dos baños para empezar y podemos encontrar y mirar que está en la marqueta ok so your agent does look out for you they look for your layout the space the location work in schools features and amenities and then what your realtor looks out for is how the home compares in terms of size layout in other homes potential resale value and other big ticket items that you need to be concerned about medina do you want to say that in spanish thank you alli yes so 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 things that a so what you when you are looking a house is how is how the house the space where is located when it is the house of your house or the schools that are available and the things that a gente va a buscar en una casa cómo compara la casa a los términos de tamaño cómo está ubicada qué es el valor de la casa en comparación a las otras casas en la área que es la posibilidad del precio cuando decida venderla en el futuro nosotros también buscamos este cosas que puedan ser de gasto mayor como lo que es el techo el agro creacionado mantenimiento cosas de estructura ¿Ustedes ve las casas diferente a lo que una gente de bienes y raíces ve la casa Ali and everyone here to just be respectful of everybody's time I would like to jump to questions because I know we're definitely over a two hour limit and I just want to be respectful of everybody's time here what I will tell you is just make sure that you the moment you're thinking about purchasing a home just the thought comes to mind reach out to one of these professionals that you see here today self-help enterprises you have Leandro Manasi you have Aaron Guterres London Properties you have Aldiva with Credit Recovery you have Lisa Flores with Homebridge you also have Reese Reyes with Union Bank you have myself Mirna Garcia with Envision we're all here to help you and we want to guide you in the process so the moment you think about buying a home reach out to one of us or follow us on our Fresno we have a lot of things coming your way to help you get a home all right Ali you want to go ahead and jump into your questions here yes so the first question is from iPhone 12 there's no name it says cuánto sería lo que tendría que uno que poner para empezar el proceso yo pago tres mil doscientos de renta wow pobrecito pobrecita y cuánto y cuando y ha preguntado dicen que tengo que dar un entre cuarenta mil dólares so she's saying how much do I need to give down on a house I'm currently paying thirty two hundred dollars in rent whenever I ask I'm being told I need to put down about forty thousand dollars so this would be a good question for our loan officers sure so todo depend in el precio de la venta so si alguien es comprador de primera vez sería tres por ciento de la venta o tres y medio si están comprando una casa de inversión sería un poquito diferente a lo mejor esos cuarenta mil fueron cinco o diez por ciento de la casa que usted estaba buscando pero no hay un cierta cantidad en dólares es de un porcentaje de la venta so your down payment will be driven by the type of occupancy you wish to have you know be it primary secondary investment that is going to be the driver of your minimum down payment not necessarily fixed dollar amount perfect thank you lisa can i do a follow up on that please in 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 eso eso depende eh si le están diciendo que tiene que dar 40 mil dólares eh el día depende del señor qué tipo de préstamo está haciendo está haciendo una inversión donde la va a rentar eh porque si la va a comprar donde va a vivir y él vive en la misma área hay gente que vive en Los дом urs que quieren comprar en Fresno, su país es un poquito diferente el pago de enganche, pero si él vive en Fresno y está comprando en Fresno y trabaja en Fresno bueno, es opcional porque no me da cuenta que viva en Fresno y va a comprar en Fresno y es comprador por primera vez es 3% como dijo la señorita, o 3.5 3% convencional o 3.5 FHA, si ya tienen casa y quieren comprar otra casa más grande, entonces el mínimo de enganche convencional es 5% que le están diciendo de 40 mil si hay información incorrecta o a menos que el señor se compre una casa de renta entonces sí, es el 20% de enganche más reservas, más closing costs todo eso, pero ya es 3%, una casa de 300 mil, 3% es 9 mil, más el cierre de costo, el FHA 3.5 son 10 mil 500 más el cierre de costo thank you Reyes ok, our next question is from Erin it says, if I am self-employed do I need to work two years minimum to get pre-approved si soy autonomo I never heard that word necesito trabajar dos años mínimo that would be for Lisa and Reyes so yes if you are self-employed at minimum the bank does want to see two years in some cases can you do one yes but preferably two so if you are self-employed you know we need to see it on the tax returns you know we need to see that schedule C that self-employed or you know your business definitely has to be on your taxes for us to use the income and we will be using the net profit so we want to keep that in mind alguien que trabaja para ellos mismos primarios tienen que tener el negocio por un mínimo de dos años hay a veces que el banco nos deja ir con más un año de los impuestos pero de todas maneras necesitamos los dos años en caso que tenemos los 12 meses bueno en ese punto le decimos pero si sería dos años de impuestos con los ingresos en los impuestos o vamos con lo que reporta después de los gastos so tenemos que estar seguros cuando vamos a aplicar que por lo mínimo tenemos dos años donde no enseñamos una pérdida o que hicimos menos el año entrando en comparándolo de lo que hemos ganado pero si sería dos años preferible para alguien que trabaja desde de self-employed y no si le quieren agregar anything else thank you lisa perdón yo no yo tengo algunas preguntas pero no sé cómo escribir aquí cuando termines podrías darme un espacio para preguntarte como ya estás hablando claudia por favor pregúntale primero el programa es solamente para gente de fresno o puede ser en cualquier estar ahora cuál programa estás preguntando sobre the wish program or cal f j ok bueno eso se refiere a la siempre que voy a hacer podemos nosotros entrar a cualquiera de los programas con it lisa and reyes that's for you con la programa de cal chify no tenemos una opción ahorita para los que tienen it so por ahorita no en la programa de nosotros pero a lo mejor con reyes es diferente yeah no desafortunadamente señora si me escucha verdad señora si si escucho yeah desafortunadamente el programa de lighting tiene muchas restricciones señora y no no nuestra beca de no 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 es elegible no 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 financiamiento nosotros no tenemos financiamiento para it que tiene gente que tiene it ahorita ok entonces no tengo ninguna opción con ustedes si tienes claudia en fresno tienes self help credit union y ellos si ayudan clientes con it para comprar casa ¿puedo decir algo? yes gracias si como se acaba de decir audiva si hay opciones para ayudarle a comprar casa a a su nombre y este self help credit unit es una opciones nara está trabajando ahorita con unos cuantos prestamistas en la área también del condado de fresno para ofrecer más opciones abajo del i10 y van a estar listos más o menos diría para promedios de dinero vamos a lanzar eso esperamos que tengamos una opción mejor para ustedes esta información que está recibiendo de el proceso de comprar casa también es para usted y lo más que la asistencia de enganche que están ahorita ofreciendo Union Bank y este self help y Home Bridge no está disponible para i10 pero si vamos a tener un préstamo disponible espere unos meses más haga el trabajo que tiene que hacer todavía yo le aconsejo hable con haga su cita con Leon porque les van a enseñar cómo manejar su dinero y qué es lo que va a tomar para poder alcanzar esa meta me podrías dar el número para contactarme con él o que él me contacte a mí no sé cuál sea el proceso gracias le vamos a enviar un correo electrónico con la información el siguiente paso directamente a su correo electrónico si se registró si no se registró para esta sesión entonces por favor ponga su información su nombre completo su correo electrónico su número en el chat yo me imagino que si me registré porque yo no lo hago porque no sé manejar mucho las tecnologías me ayuda mi hija pero a veces estoy sola entonces no tengo quien pero me imagino que si se registró porque me mandaron emails entonces si por algo no los puede encontrar este en la página de facebook se llama nara presno n a h r f fresno y de ahí me i'm just gonna say it in english so she was asking about the i-10 option and we are working on an option for those that have an i-10 that don't have a social so that you are able to purchase a home through financing as well our current partners right now at this moment union bank and home bridge are not able to offer that right now but in the future obviously you know there is a need so we're working on that but we do have something that's going to roll out mid january and later than february of this coming year to be able to extend that option as well there is a bank currently in Fresno also that is offering it it's self-help credit union which is separate from self-help enterprises two different companies just wanted to clarify that I still do recommend that you do go to self-help enterprises and seek their help in regards to financial literacy all the education all that is applicable whether you have an it or social and if you did not registered for this and you're wondering how to get the second step to what you need to do it's going to be via email so if you did not register please go ahead and drop your information in the chat full name email and phone number and then also so leon does self help also help with credit with i10 or only socials we help with credit repair with anyone that needs help with that yeah okay yeah okay perfect okay so let me go back up okay so Midna asked this is for our loan officers if i have a high rate at the beginning of a loan can i refinance later when my credit is better so Midna is asking if I have a home when I buy my house can refinance later when my credit is better that would be for the lease yes yes so yes when you initially buy a home two things happen generally number one your home bills equity so the more your home is worth the less you can get a lower interest rate and number two genuinely your credit gets better as you continue to make your payments on time meaning that you be eligible for an lower rate so yes you can absolutely refi at a later time for a better rate just make sure you talk to a lender to make sure that it's mutually beneficial to do it at that time but if if someone from the beginning bought a house and we say that is above 4 the you